El Diablito El Diablito El Diablito se escondía y no hacía más que roncar El Diablito seguía bailando Una noche de luna debajo de la cama salió un débito loco Buscando una guitarra y bailaba y cantaba, se rascaba y gritaba Y decía donde diabos la guitarra se quedó Esa noche me di cuenta que el Diablito se cayó Se rompió la pierna izquierda y sin brazos se quedó El Diablito seguía bailando Una noche de luna debajo de la cama salió un débito loco Buscando una guitarra y bailaba y cantaba, se rascaba y gritaba Y decía donde diabos la guitarra se quedó El Diablito se escondía y no hacía más que cantar El Diablito seguía bailando En una noche de luna debajo de la cama salió un débito loco Buscando una guitarra y bailaba y cantaba, se rascaba y gritaba Y decía donde diabos la guitarra se quedó Sus hijitos lo buscaban Papi vamos a jugar El Diablito se escondía y no hacía más que roncar El Diablito seguía bailando En una noche de luna debajo de la cama salió un débito loco Buscando una guitarra y bailaba y cantaba, se rascaba y gritaba Y decía donde diabos la guitarra se quedó El Diablito dice donde diabos la dejé